Por acá Checo, ¿cómo estás? Oscar Torres del periódico El Universal, le reto mucho gusto en saludarlos. Checo, un par de preguntas. La primera, hablabas un poco de lo que sucedió anoche, desafortunadamente, con el Toro Valenzuela. Ya nos comentabas tu sentir al respecto, pero ¿qué se siente que tú formas parte de este selecto grupo de mexicanos que ponen en alto el nombre del país en el deporte en todo el mundo? Y la segunda, ya sobre lo que ha sucedido este año, Checo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje para ti? Porque has tenido muchos pasajes complicados en tu carrera dentro de la Fórmula 1, en el automovilismo en general, desde que te fuiste a Europa, pero ¿qué es lo que más has aprendido este año en lo que has vivido con Red Bull? Gracias, Checo. Sí, gracias. Sí, la verdad, fue muy triste lo que pasó con Fernando Valenzuela, porque sin duda es una persona que ha traído muchísimas alegrías en nuestro país. Y bueno, ya de hecho, ya estaba, cuando llegué a Montelo, ya lo hicieron y veía a Hugo Sánchez llorando por todo lo que comparte. Al final, aunque no es gran amigo, estuvieron en un momento muy especial y momentos donde pusieron muy arriba a México. Entonces has pasado por lo mismo y al final son vidas muy similares, ¿no? Pero bueno, algo triste y todo mi apoyo y cariño para su familia. Sí, la verdad que es una noticia muy triste para nuestro país, porque es sin duda una leyenda que ha puso muy en alto el nombre de nuestro país durante muchos años. Y bueno, es triste, triste por toda su familia y por México. Pero bueno, al final creo que todos nos sentimos muy orgullosos de lo que hizo, de verdad, que dejó como deportista, como persona, a toda la gente que inspiró y todas las alegrías que nos trajo. Creo que como país siempre le vamos a estar muy agradecidos.